Hoy en Deconstruyendo a Solos Legendarios vamos a analizar la intro de El Arriero de Divididos. Bueno, primero que nada un agradecimiento especial a mis Patreons que eligieron a Ricardo Mollo para el tópico de este video, así que por eso la elección. Y segundo, ¿podemos hablar del comienzo brutal que tiene esta canción? Mirá que es ese vibrato, como que te manda muy al frente desde la primera nota, porque si no te sale ese vibrato, viste, como bastante controlado y bastante potente y quedás medio a gamba si vas a hacer un cover. Ahora, rápidamente una de las cosas que me llamó la atención cuando escuché esta canción es que está en C menor, eso quiere decir que tocamos estas notas. Sin embargo, Mollo toca esto. Es decir, nuestra escala tiene las notas Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol y La natural, pero Mollo toca un La sostenido cuando hace esta bajada. Sí, está tocando la escala menor armónica y probablemente te suene familiar de canciones como Hotel California. No solo está en la misma tonalidad la canción, sino que encima también toca exactamente el mismo La sostenido, dándole ese sonido de escala menor armónica, como te decía recién. Ahora, la pregunta más importante y más válida me parece, ¿por qué? Y para encontrar la respuesta tenemos que recordar algo muy importante y es que para entender un solo, nunca lo podemos hacer, de hecho, si no prestamos atención a la armonía, a los acordes de fondo que suceden durante esta introducción. Y vamos a llegar ahí, pero antes incluso quiero que prestes atención a la melodía de la canción. En las arenas bailan los remolinos. Esas son las notas que canta, que si te fijás son exactamente las mismas que... Son las mismas notas que toca en la intro, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, partimos de que melódicamente Moyo ya se está inspirando en la melodía que te presenta la canción para la melodía que te va a presentar él en la intro. Hay una coherencia discursiva, podemos pensar, entre lo que está diciendo con su guitarra y después lo que va a decir con su voz. Y eso me parece que está buenísimo. Pero a lo que venimos los acordes, como te decía recién. Si estamos en Si menor, tenemos los acordes de Si menor, Do sostenido semidisminuido, que no le des mucha bola a este, Re mayor, Mi menor 7, Fa sostenido menor 7, Sol mayor y La mayor. Esos son nuestros acordes en esta tonalidad. Pero en la canción, y como es muy común en el estilo original de esta canción, que es el folclore, Este es un tema de Atahualpa Yupanqui, originalmente. En las arenas bailan los remolinos. No se toca un Fa sostenido menor 7, como pertenece a la escala, sino un Fa sostenido 7. O sea, un acorde mayor con séptima menor, un acorde dominante. Y un acorde dominante precisamente en el quinto grado de la canción, lo cual no es para nada menor. No nos vamos a meter en esa teoría, pero sí que sepas que es algo importante. Entonces, volviendo a todo esto, hagamos zoom en este acorde. ¿Cuál es la diferencia entre Fa sostenido menor y Fa sostenido mayor? Bueno, la única diferencia es que en el Fa sostenido mayor tenemos este La sostenido. O sea, la nota que toca allá Moyo en la intro está sugerida desde la armonía. Moyo acá está siendo respetuoso, digamos, con lo que él está improvisando o zapando en la introducción de esta canción, con lo que le sugieren los acordes de la base. Lo cual hace que, de vuelta, sea algo que tiene mucha coherencia a nivel discurso melódico. Pero esto no pasa solamente en el folclore. Por ejemplo, esto de poner un quinto grado dominante y después usar la escala menor armónica en el medio para salir arriba de eso, pasa en canciones de rock, como por ejemplo, Sweet Child of Mine. Que la vamos a tocar un poco modulada para que se parezca a todo esto que estamos haciendo, porque originalmente la canción está en Mi menor, en Mi bemol menor, de hecho. Vamos a pasarla así. Estamos tocando un Fa sostenido en otra parte de la guitarra, pero a nivel conceptual es exactamente lo mismo. Fíjate que la canción hace... Y en ese momento está dándote esa nota que pertenece a la escala menor armónica. Que si te fijas, este es un La natural, la nota que pulsa es un La sostenido. La misma nota. Ahora, antes de seguir analizando el solo, me interesa decirte que no te quedes solamente con esta información que vas escuchando. Para mí es muy importante también que apliques esto en la guitarra, porque si te quedas solamente con la data dura y no la llevas al instrumento, es muy difícil que puedas aprovecharla después, por ejemplo, para tus improvisaciones o para solos. Y para esto podés usar un looper, por ejemplo, loopiándote la progresión de Si menor y Fa sostenido 7, pero tengo una opción que capaz te parece un poco más divertida. Y tiene que ver con el patrocinador de este video, que es Indaband. Si estás para un pequeño desafío, bajate Indaband con el primer link en mi descripción. Es una aplicación completamente gratuita para celular. Y cuando entras, buscas mi perfil y te va a aparecer un backing track de El Arriero, donde voy a estar mostrando no solamente cómo toco la base para que vos puedas solear, sino aparte voy a poner en pantalla los acordes de cada parte de la canción, para que, por ejemplo, cuando viene este acorde, el Fa sostenido 7, para que vos puedas probar la escala menor armónica y tocar ese La sostenido, y ver cuál es el sonido que podés llevar a la improvisación con este primer truco. y ver cuál es el sonido que podés llevar a la habitación con este primer truco. Ahora, si encima te animás, podés aprovechar que Indaband te permite filmarte y participar en la sesión y postearlo como una red social. Entonces, en tu perfil vas a estar tocando en esta improvisación, conmigo, con la banda, con el backing track, y otras personas pueden verte, encontrarte y conocerte como músico, después, qué sé yo, podés hablar o colaborar con otros músicos también, que me parece que está buenísimo. Voy a compartir también en mis historias de Instagram algunas de las participaciones que hagan ustedes que más me gustaron o que me parece que están interesantes para charlar. Y bueno, recordá que tenés el primer link en la descripción para descargar Indaband de manera completamente gratuita. Gracias Indaband por patrocinar este video. Ahora, una pregunta que me parece muy importante es, ¿Cómo sabía Moyo que tenía que tocar la escala menor armónica sobre ese acorde? ¿Moyo estudió teoría? ¿Hizo todo este análisis antes de hacer la introducción? Bueno, no creo. La verdad es que todos los grandes guitarristas tienen la capacidad, bueno, en general, por lo menos en el rock, tienen la capacidad de improvisar y encontrar la escala o las notas correctas, por así decir, entre comillas. No existen las notas correctas, pero espero que se entienda a lo que voy. Simplemente de oído. Con escuchar esto, un guitarrista que está acostumbrado a improvisar y se dedica a la guitarra, puede seguir ese acorde y las notas que te sugiere. Entonces, cuando viene este acorde de acá, el Fa sostenido 7 que te decía recién, no me parece raro que Moyo pueda hacer esto. No, porque de vuelta está acentuando una nota que está en ese acorde, el La sostenido que veníamos charlando antes. Pero lo curioso es que Moyo hace esto durante toda la progresión de acordes. Y lo hace muy bien y de manera muy sutil. Los acordes completos son Si menor, Fa sostenido 7, como te dije antes, y después eventualmente va a sumar un Mi menor. Entonces, lo que me parece interesante hacer es ver cómo él va a descansar en ciertas notas, va a reposar durante momentos largos, ¿viste? Ese es un reposo, una nota que descansa. Esa es otra nota larga de reposo que descansa. Y siempre esas notas que descansan están descansando sobre notas del acorde del momento. Lo voy a poner con diagramas en pantalla para que sea súper fácil de ver. Por ejemplo, acá ya empieza tocando un Fa sostenido que es la segunda cuerda de este dibujo de Si menor. Después, como vimos recién, descansa sobre un La sostenido que sería la cuarta cuerda, por ejemplo, la tercera mayor de este Fa sostenido 7 que vimos antes. Luego tenés frases como en donde descansa sobre un Mi que sigue siendo parte del acorde del momento, es la séptima de este Fa sostenido 7, para luego pasar al Si menor haciendo la tercera cuerda o la tercera menor del acorde de Si menor. El resto lo hago simplemente mostrando los diagramas en pantalla para no interrumpirlo tanto. Ahora, así como hicimos antes de aplicar la escala menor armónica al Fa sostenido 7 simplemente para empezar a utilizar este recurso, yo te recomiendo que, como dijimos antes, apliques esto de notas clave de cada acorde, que visualices cómo se tocan estos acordes e intentes apuntar a descansar en esas notas durante tu improvisación o tú solo o lo que sea que estés haciendo, con un looper, como te dije antes, simplemente haciendo una base y tocando arriba, o con Indaband, con el mismo backing track que vas a encontrar en mi perfil de Indaband. Ahí también vas a ver los dibujos de los acordes, entonces va a ser un poco más fácil visualizarlo. Vamos a tratar de aplicarlo nosotros. guitar solo guitar solo una curiosidad que me encanta porque tiene mucho que ver con quién es Ricardo Mollo que todos sabemos que es un gran fan de Jimi Hendrix es que al final de toda esta progresión suplanta este Fa sostenido 7 por un Fa sostenido 7 con novena aumentada a ver que es un nombre muy complejo para un acorde que capaz es más fácil llamarlo directamente el Hendrix chord es un acorde que vas a reconocer por canciones como Perp the Haze y es exactamente el acorde que usa Mollo para salir de toda esta introducción super rockero y un lindo guiño a los gustos y a las influencias de Ricardo Mollo como guitarrista una vez más antes de irte te quiero volver a recordar la importancia de que apliques todo esto en la guitarra y si querés dominar distintas escalas en tu guitarra como hoy por ahí aprendimos un poquitito más sobre la escala menor armónica tenés que ver este video a continuación porque charlamos sobre como algunos de los mejores guitarristas construyeron algunos solos épicos con el modo mixolidio el modo favorito del rock, del blues así que si te interesa nos vemos allá